muy buenos días señores aquí me lo voy a mostrar con lo que voy a pescar este día acá estamos ya una vez más en castell la sardina dice fray sardina y también señores y este es el tipo de lombriz que yo uso por las personas que me están preguntando como ustedes pueden observar ahí este tipo de plomada es la que yo uso acá como pueden ver ahí está su el destorcedor miren la plomada baja ahí pueden observarla esto es para que cuando pega no golpea la línea y este es el el anzuelo que estoy usando no sé si se vaya a ver bien pero estoy tratando la manera de acercarlo lo más que puedas y aquí está como pueden observar así es como queda la la carnada lista aquí está ahí está el anzuelo y ahorita vamos a hacer el primer lance a ver qué capturas tenemos este día muy buenos días aquí de castell ley pueden ver ahí tengo también la lombriz que vamos a tirar en el hook como pueden ver aquí está el sistema que estoy usando que la lombriz pase por la guía y luego se regrese y quede como escondida y estos es la plomada que yo uso para que tenga un buen movimiento y se pueda ajustar todo el monedero no y lo lo No, no, no. lo que le echamos acá al día un poquito bueno señoras aquí estamos una vez más aquí miren el guanaco solitario que va puro 120 ahora haciendo su striper que siempre captura miren como se pone ahí el grill la verdad señores pues esta es una tarde aquí de distracción en familia el guanaco solitario al puro 120 como siempre miren haciendo unas jacaritas como le dicen allá en El Salvador aquí como pueden apreciar miren señores aquí estoy en la tarde acá cocinando un poco unos conchas del mar fui a Malibu un rato allá y saqué un poco de conchas me viene para la casa miren miren que bonita aquí tenemos uno de esparrago con un baker ahí tenemos un striper arropado como le dicen o al vapor y aquí tenemos el señor striper nuevo miren miren nomás como está quedando una foto pero tengo que voltearlo otra vez para que siga consciente y gracias a Dios y a mi bonita esposa que tengo lo preparó y pues vamos a continuar con este video ahora a ver que sale porque la verdad no es fácil estar cocinando con este bonito tiempo que tenemos y bendiciones para cada uno de ustedes como pueden ver miren ahí va a quedarnos la comidita un salandeado las conchitas el mojo de ajo el bacon con el esparrago está bien rico miren miren señores no solo en el aceite se hacen los bacon miren ahora este día me dediqué a cocinarme a ser feliz como es hoy conchas hirviendo miren trae de desde Máligo de Tuna Canyon miren así es como la paso yo el guanaco solitario al 120 aquí todo el tiempo solitario el guanaco miren puro bacon lo voy a subir arriba para que lo vean acá que lo estoy cocinando con unos espárragos ahí tenemos miren pequeño striper miren como siempre video de Castell no va a ver el video que va a ver es este video cocina de lo que el guanaco siempre hace ahora fui a pescar ahora fui a pescar un rato pero no voy a dar punto ni colores ni olores el guanaco siempre activado el puro 120 miren la foto de las conchas vean como pueden ver amigos lo voy a evaporar un ratito miren miren barbecue cerrado la marca y los espárragos pues como les dije miren no fallan los espárragos van a comer aquí o ya miren 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 nomas Aquí está miren El niño de Dios le llamamos a este Porque está envuelto Tienen que Una vueltecita miren aquí el bonito striper miren Es agrandeado Miren como está quedando Aquí el guanaco solitario siempre se activa así como siempre Y al puro 120 como dijo aquel Miren esto es lo que le gusta al vato Vivir su vida tranquilo Sin preocupaciones de nada Y si Los pescados hay que guardarlos Cuando uno tiene pues hay que darle Si no pues sin modo La pesca si es señores Y que viva la pesca para cada uno de ustedes Ahora quiero mandar un gran saludo señores Para El tiburón Miguel Un saludo aquí de parte del guanaco solitario Y también quiero mandarle un gran saludo también Para el pelón de Jalisco Que estaba viendo su video También ahí el compa La verdad pues son buenos videos y La cacería de Yo le diría la cacería de Conejo Y pues miren señores Esto es lo bonito que Aquí le puedo presentar Gracias a Dios Una tarde de comer Muy exagerada Miren la verdad Aquí tenemos un estrépere envuelto Con verduras Baked Conchas Miren Miren Para que vean la gente Lo que comemos todos los días Miren lo más chulada Así está quedando el striper Ahora Sarandeado Cebolla Miren Yo creo unos 5 minutos más Miren Va a estar listo El 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 cocinado Y claro que sí Ya casi va a estar Porque Se está poniendo bueno Un doradito Un doradito nomás Espérate un ratito más Dame dos minutos chiquita Para que te quede Como niño Dios Como pueden observar Ahí tenemos un poquito De Baked Baco O Baked Ahí está Miren Así está quedando el Striper A la Sarandeado Miren Miren señores Que chulada Así como el guanaco Solitario Se activa Ahí pescando También Se dedica a cocinar Cuando tiene que cocinar Y La verdad Cada striper Que sale de ese lago Es un algo que Espero que todos lo aprecien Doradito Completito Miren Y un saludo Ahí para cada uno De ustedes Que están suscritos En mi canal Y las personas Que están de acuerdo Con lo que el guanaco Hace Pues dejen su like Y sus comentarios Cada comentario Bueno o malo Sería bienvenido De parte De mi parte Y Para ustedes Señores Las personas Que no les gusta Ver estos videos Pues no los miren Háganse como que No los miran Y miren Se pierden De una buena cocina De un buen pescador Y De un buen momento Este pescado Ya se cocinó Ahora Vamos a pasar a Vamos a pasar ahí A A poner el pescado Ya en la En la parrilla Creo yo Miren En la parrilla Parrandeada Dijo el gabacho Vamos a ponerlo al revés Agárramelo así Voy a ver Como le hago Para Poderlo acomodar A la hora De Pasar este pescado A esta parrilla Completamente Calientísimo Miren señores La foto Y como queda Bendiciones Bendiciones para cada uno De ustedes Y como vieron aquí Miren El pescado Bien zarandeado Estilo El Salvador San Miguel Miren Aquí está Este es un Típico Cocinado De mi parte Y que Dios Los bendiga A cada uno De ustedes Y saluditos De parte Del Guanaco Solitario 120 Y Estilo 1 Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito, pero un poquito para revolver ahí. Bueno, señoras, aquí estamos una vez más. Aquí, miren, el guanaco utilitario que va puro 120, ahora haciendo su striper que siempre captura. Miren cómo se pone ahí en el grill. La verdad, señores, pues... Esta es una tarde aquí, de distracción en familia. El guanaco solitario al puro 120. Como siempre. Miren. Haciendo unas jacaritas como le dicen allá en El Salvador. Miren. 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 Miren.